Noticias de Thor Love and Thunder y Marvel por Fortnite En los últimos días han estado saliendo rumores relacionados con la cinta de Thor Love and Thunder, lamentablemente ninguno relacionado con alguna posible fecha para el lanzamiento del primer trailer, pero lo más seguro es que sí o sí tengamos un primer avance de esta cinta antes del estreno de Doctor Strange 2, que ya estrena en poco más de un mes, pero por el momento hay algunos rumores sobre la cinta de Thor 4, incluso un posible cameo de una mutante bastante importante. Así es, varios insiders, incluido Daniel RPK, han comenzado a reportar que es probable que en esta cinta tengamos la aparición de la mutante Storm, pero no se ha mencionado si sería alguna de las versiones que ya vimos en el cine o sería una nueva actriz. También se está comentando que este proyecto no sería el único en el que veríamos a Thor, por lo que este rumor podría estarnos spoileando que este villano no moriría en la película. Otros rumores que han salido son los que mencionan que veríamos a una versión de Groot más adulto. Recordemos que los guardianes de la galaxia harán una aparición en esta cinta. Además, se dice que si abarcaríamos la historia del cáncer de Jane Foster. ¿Qué opinas? ¿Crees que estos rumores sean reales? ¿Los ves como probables? En otras noticias, nuevos rumores apuntan a que la serie de I am Groot llegaría en septiembre, pero por el momento es pura especulación. Por último, se viene una gran colaboración entre Marvel y Fortnite, ya que hace una semana se anunció que en junio se lanzaría una serie de cómics llamada Zero War, en la que veremos nuevos personajes de Marvel llegar a Fortnite, y es probable que tengamos skins de la Capitana Carter, Capitana América, Silk, Hellcat o Iron Fist. Además, se está rumorando que esta semana podría llegar una skin de Moon Knight por el estreno de la serie. ¿Qué opinas de estas noticias? ¡Bye! ¡Bye!